Atención a los integrantes del camino municipal de Mazatlán, Sinaloa, presente, sirva la presente para informar a ustedes que por así convenir a mis intereses personales, he decidido a partir de este día, martes 25 de octubre del año en curso, renunciar lisa, llana y expresamente, voluntaria e irrevocablemente el cargo de presidente municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. De ahí que en este acto someto a juicio de este cabildo municipal la aprobación de mi renuncia voluntaria por considerar que se trata de una causa justificada. En consecuencia, solicito se declare vacante el cargo de presidente municipal de Mazatlán, por lo que se deberá notificar al H. Congreso del Estado de Sinaloa la presente renuncia voluntaria para que haga uso de las facultades que le confiere y de la vacantía para que haga uso de las facultades que le confiere el artículo 43.15 de la invocada Constitución del Estado de Sinaloa. Sin más, por el momento, quedo de ustedes muy atentamente el químico, fármaco, biólogo Luis Guillermo Benítez Torres, Mazatlán, Sinaloa, octubre 25 del 2022.